A través del esquema Peso a Peso, continuarán la licitación de obras a emprender durante el 2014, así lo señaló el secretario de Infraestructura José Cabalán Macari, detalló que aún se trabaja en la gestión de recursos extraordinarios del gobierno federal para financiamiento de obras. Bueno, el que manejamos nosotros en la Secretaría principalmente es el de Peso a Peso y todas las bolsas, por supuesto, federales que podemos acceder a través de Conagua o a través de Pibay. Todas esas bolsas seguiremos, estamos haciendo ya las gestiones para poder tener los convenios que nos permitan acceder a todos estos recursos. Yo creo que la mayoría, pero la gran mayoría de los proyectos son licitaciones públicas, entonces no hay manera que las escoja el gobierno del Estado, son licitaciones públicas y participan todas las empresas que quieren participar. Para Telefórmula Pueblo informó Diana López Díaz.